El día de hoy, el día de hoy estamos a dos partidos, a dos partidos de poder ascender a, no más bien, no ascender, ganar, ganar la categoría 1, estamos a dos partidos, tenemos que ganar dos partidos, tenemos que hacer seis puntos en los partidos que nos quedan en categoría 1, llevo la temporada invicto, llevo seis de seis partidos ganados y son diez partidos a jugar en la temporada Y pues nada, vamos a ver que tal, vamos a ver si podemos ganar, ay ay ay, de verdad que, no sé, no sé, me genera nervios, me genera nervios, a ver si podemos ser de los primeros en lograrlo Y pues nada, quiero traerles este video, yo me prometí que les traería este video pronto y pues espero que estén viendo este video, si no estarían viendo una de las mayores peochofriadas en video Así que pues nada, antes de que nada, suscríbanse al canal, denle un buen me gusta a este video y compártanlo con sus amigos, compártanlo para que así lleguemos a más gente Ahora sí, vamos con este video Tenemos 18 puntos, tenemos que ganar dos partidos y pues bueno, aquí nos toca un duelazo, todos, todos, todos los partidos ganados de ambos lados Ahí está, cinco yo, cinco este compa de Alianza Lima, vamos a ver que Y pues nada, ahí está, tenemos este planteles en cartas negras y así Y pues nada, vamos a ver que tal, ahí está el toque largo Uy, cuidado, aquí puede ser, aquí puede ser, aquí puede ser, aquí puede ser, aquí puede ser Uy, ahí está el portero Bajen, 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 cuidado, ahí está el primero Palo Palo 21 minutos, 21 minutos Y ahí está, esta puede ser, esta puede ser CR7, CR7, CR7 Cuidado, cuidado, esta Palo Y ahí está el toque, centro, remate, gol Gol De Sterling Es que este es el resumen perfecto del partido, este es el resumen perfecto Puros errores tras errores míos Tiro palo Si no fuera por el palo, la que me estaría, este, la goleada que me estaría tragando, eh Tiro, gol Y veanlo otra vez, en lugar de ir hacia enfrente Se va y se esconde atrás Y cuidado, aquí está el tercero, aquí está el tercero, aquí está el tercero Van Dijk, me la juego, no, bueno, no, bueno, no, bueno, es que no, bueno, en esto no nos está saliendo nada Y ahí está, ahí está Cuidado, recorte, está solo remate, gol Y ahí está, nos hace esa payasada Se acabó Y ahí está el mejor partido Tenemos una temporada perfecta Y 18 puntos de 21 posibles Necesitamos 6, necesitamos 6 Ya, ya, mejor ni digo nada, ya mejor ni digo nada Porque vaya pechofriada que estamos empezando a hacer, eh Cuidado Ahí está Haaland Esta es, el primero, el primero Y otra vez Y ahí está Cuidado Haaland Y ahí está Se cae el jugador Este es el resumen de los dos malditos partidos que hemos jugado en este video Y ahí está Tapado Koulibaly Y ahora se viene Haaland Y Haaland Vamos a ver si responde Haaland Que no corre Haaland que no corre Parece que tuviera 50 velocidad Y ahí está Y ahí está Este Haaland Que sí, parece que trae cuete Y gol Gol De Haaland Este sí corre Este no perdona Este no la manda para un lado La cuelga en el ángulo Y ahí está Estamos haciendo una pechofriada monumental Y ahí está nada Y se viene Y vean Vean el error de Guttiger Y ahí está Se va Se va Arquero Ahí está Leao Leao escapa Leao Ahí está Leao 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 mete centro Haaland Haaland Gol Vamos 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 Gol de Haaland Gol de Haaland Que por fin aparece Aparece Gol de Haaland Que por fin aparece Por fin Por fin Por fin Y ahí está Leao Leao Vaya partido Que está haciendo Leao Eh Pedalty Vamos Vamos Haaland No puede ser No puede ser No puede ser Y es buena Está Filiado Otro penal Lo tiene que echar Es manifiesto No lo echó Ahora se la tiramos a un lado A ver que Venga Ah No puede ser No puede ser Dos penales Dos penales Parados No puede ser Cuidado Se viene el gol Se viene el gol Se viene el gol Bandai Y ahí está Toca atrás Con el portero Le queda Rudiger Rudiger la mete Rudiger la mete Al área Y ahí está Haaland La desvía Le cae Coutinho Haaland Haaland Vamos Vamos Se fue Se fue Se fue Se fue Después Este partido Lo ganamos más Por insistencia Que por fútbol Por fútbol Por así decirlo Ahí está No bueno No bueno Nos ponemos A un partido A un partido De ganar A un partido De ganar La categoría 1 Ahí está Veintiún puntotes Veinticuatro Que necesitamos Y tenemos Chance Uy 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 Bueno Bien dicen Que si se quiere Ser campeón Se tiene que sufrir ¿No? Ahí está Es un Inge Es un Inge Por favor Yo estoy Estudiando para Licenciado Por favor Yo le tengo que Ganar al Inge Por favor Ahí está Ahí está Ronaldo Ronaldo La tapada Ahí ahí Es el toque Cuidado Esa puede ser Esa puede ser El arquero El arquero Tapa El arquero Tapa Y ahí está Haaland Mete centro Remate Van dos Van dos Que nos salvamos Van dos Que nos salvamos Seguimos tocando Mal En los dos Malditos partidos Que hemos jugado Hemos tocado mal Y ahí está El toque Esta puede ser Cristiano Tiro libre Tiro libre Y se viene Amonestado Varane Se viene Leo Messi Está a buena distancia Leo Messi No La vi adentro La vi adentro No puede ser No puede ser Ahí está Cristiano Cristiano Centro Que es tapado No puede ser Me estoy quedando Sin voz Pero ahí está Yo tengo que subir Este video Tengo que subirlo Ahí está Haaland Aguanta Haaland Aguanta Tiro Gol 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 De Haaland Gol que puede significar Gol que puede significar Y ahí está El arquero El gol de Haaland Que puede significar El campeonato De la categoría 1 La categoría máxima De Dreamleague Soquet Y ahí está La sacamos La sacamos Y ahí está El servicio Y ahí está El arquero Courtois Se queda Con el balón Dicen Aquí estoy Tranquilos Todos Y ahí está Courtois Y empieza El segundo tiempo Estamos Ganando 1-0 Y ahí está Esto ya Leo No Que hace Leo 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 Que hiciste Leo Messi Le regalaste El gol Al otro Messi Tranquilamente Le regalaste El gol En un lugar Donde no había Peligro Donde tú Nada más Tenías que agarrar El balón Y ya Sencillo Agarrar el balón Controlarlo Pasarla atrás Y listo Haaland Aquí viene Centro Rolando Vamos Vamos Gol de CR7 Gol de CR7 Está Está 2-1 Está 2-1 2-1 Y ahí está Neymar Pase Para Haaland Haaland Nunca la va a ganar Haaland nunca la va a ganar No me salió el pase filtrado Pero ahí está Neymar Toque Ahí está Neymar Neymar La pasamos La pasamos Hacemos el autopase Pase para Haaland Haaland La aguanta Haaland La barrida La barrida salvadora Parece fuerte Pero ahí está Es limpia Y pasamos Con Cristiano Cristiano la regresa Para atrás Y Teo también Para atrás Y no No la vamos a quedar aquí La pasamos Vamos Ahí está salida Y esta puede ser Leo Leo ahora está para Ronaldo Y ahora Haaland Y Haaland Autopase Haaland Haaland Gol 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 que puede significar Gol que puede significar El ascenso Si no pasa nada raro Si no pasa nada raro Este es el ascenso Este es el ascenso Metemos cambios Metemos cambios Para cerrar Metemos a Benzema De lateral Metemos a Mendy Y ahí está Vamos a ver Que pasa Ahí está Lionel Messi Que persigue Lionel Messi Otra vez Ahí está Miró Para afuera Para afuera Se fue Especial Ahí está Lionel Messi Lionel Messi Con Leo 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 La aguanta Se va a acabar El juego Se va a acabar Tres minutos Agregado Cuidado Haaland Haaland La aguanta Haaland Ahí está Lionel Messi Y Lionel Messi Con Leo Y se va a acabar Se va a acabar Se acabó Ganamos La categoría 1 Y el mejor Del partido Haaland El mejor Del partido Haaland Y ahí está Esto es lo que nos dan Esto es lo que nos dicen Enhorabuena Reciben la corona De campeón De la categoría 1 La categoría Ha terminado Antes de tiempo Compartidas por jugar Porque ya has ganado El alirón Vamos Que bonito Es lo bonito Ahí está No lo puedo creer No lo puedo creer Creo que Nadie 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 Por lo menos De los que yo conozco De youtubers Lo han logrado Y No sé No sé Creo que es algo Magnífico El haberlo logrado Ayayay Ayayay Categoría 1 Si admito En el primer partido Que jugamos En este video Nos llevamos Una tremenda goliza 4 a 0 Pero se logró Se logró El campeonato Nada que decir Nada que decir Lo logramos Lo logramos Ahí está Ganamos Los últimos Dos partidos Los ganamos Y pues nada Pues nada No tengo ni palabras Para decir Es el máximo logro Del DLS Por así decirlo Es el máximo logro Del DLS Por así decirlo Y Pues nada No sé De verdad que Pues hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Y nos vemos En un siguiente video Adiós